Y como el corazón energético del Ecuador calificó el vicepresidente Jorge Iglaz a la provincia de Napo en sus 56 años de provincialización. Él estuvo presente en esta fiesta, inauguró una nueva carretera desde Tena hasta Puerto Napo y firmó varios convenios para continuar apoyando el progreso de esta provincia. Un desfile cívico con presencia de autoridades, estudiantes, música y danza se llevó a cabo este viernes en Napo por sus 56 años de provincialización. El vicepresidente Jorge Iglaz estuvo presente en el acto. El segundo mandatario inauguró también la vía Tena-Puerto Napo-Acceso Sur. Este proyecto integral, cuya inversión supera los 6.8 millones de dólares porque ha incluido ciclovías, son 4.6 kilómetros de ciclovías, 1.6 kilómetros de la vía de acceso. Representa un cambio de época. Esta vía beneficiará alrededor de 35 mil habitantes, principalmente de la ciudad de Tena. En horas de la tarde, Iglaz firmó varios convenios para la repotenciación del sistema de alcantarillado y agua potable de los municipios de Carlos Julio Arosemena, Tola y Archidona. Además, el Banco del Estado entregará a la prefectura más de 3 millones de dólares para obras viales y dotación de infraestructura deportiva y educativa. Para realizar estudios de puentes y vías que requiere la provincia. Iglaz señaló además que continúan inaugurando obras y destacó la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Pronto entrará a funcionar. De hecho, en este mes está previsto que entren a generar electricidad las primeras turbinas de la hidroeléctrica que constituye la obra más importante de toda la historia del Ecuador. El gobierno ha invertido en Napo más de 358 millones de dólares. Estefania Monteseo, Cagamo Noticias.